¿Qué pasa con el Ministerio de Vivienda? Lo que estaba pasando acá porque había que hacer muchas reparaciones y bueno, después de ahí nos dejaron liberados, cuando nosotros tuvimos nuestros apartamentos ya estaban firmados, incluso de ahí se liberaron el Ministerio y bueno, hoy por hoy veníamos con todo ese atraso de las techos, principalmente se llueve desde un principio, se llovía, se goteaba y bueno, de ahí tiene una membrana arriba y a su vez hace poco tiempo entró un plan Junto que también se le llama, que también va de parte del Estado y entonces de ahí, bueno, se nos hizo, porque en realidad fue así, el Ministerio... Vamos a explicar, Carlos, seguramente el plan Junto se está reparando el techo o intenta reparar el techo porque en su momento se anunció que familias que integran el plan Junto iban a tomar diversos apartamentos aquí del complejo Carlos Gardel, ¿es así? Exactamente, nosotros se nos hizo llegar, que bueno que venían familias derivadas por el plan Junto a vivir acá en esos cuatro apartamentos que están libres y por lo tanto a nosotros nos tomó muy de sorpresa porque a nosotros no nos hizo llegar ni una información, ni Ministerio, ni Plan Junto, principalmente a los directivos que están en la comisión, porque acá hay una comisión formada, este, con presidente y vicepresidente, bueno y todo lo que nuclea una comisión, este, y nosotros de ahí nos manejamos, pero en ningún momento se nos hizo saber, momento a otro sabíamos que venían familias y bueno, y plan Junto entró a mandar, como quien dice, en nuestras viviendas, ¿no? porque esto acá, este, se entiende que son 40 familias, pero esas 40 familias cumplieron un rol, una parte, digo que... Una serie de requisitos. Una serie de requisitos, entonces, y a eso, a nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, o sea que con las familias que van a entrar está perfecto, obviamente, pero creemos y pedimos, creemos, no es justo, no es justo que a nosotros nos pongan 50.000 requisitos, más allá de todas esas cosas, y el Estado le otorgue, le otorgue a familias de la nada. Bueno, esta situación viene sucediendo, lo último que él plantea de retirar la membrana y que se nos llueve, desde el 23 de septiembre, o sea, hoy, hace nueve días, y nadie vino a ver la situación de los techos, nadie vino a preocuparse por las familias que hemos perdido cosas, yo tengo dos hijos chicos de 2 y 5 años, nos tuvimos que ir del apartamento, porque el agua corre por la electricidad, incluso es peligrosa para la vida de ellos, es insalubre, yo los invitaría a pasar para que vean, tengo todo en cajas, las pérdidas materiales y lo psicológico también de irte de tu casa y de que nadie venga a hacerse responsable, porque nosotros no tenemos nada, ni con las familias que van a relojar, tampoco con los obreros que están trabajando, porque ellos siguen órdenes, pero acá no vino ningún responsable, ningún jerarca, nadie en representación del Estado, porque en definitiva el Ministerio de Vivienda y el Plan Juntos pertenece al Estado, y bueno, nosotros como vecinos estamos preocupados, es una situación crítica, perdón, recién el 7 de octubre nos dijeron que iban a venir con el área social, a ver, o sea, 14 días después de que pasan las cosas, se siguen pudriendo los muebles, nadie da respuesta, no nos quisieron aceptar una carta en el Ministerio que llevamos, la hicimos vía mail, bueno, ahora como dijo el vecino Monzón, hablamos por medio de abogados, porque no tuvimos respuesta de ningún tipo, y nosotros como vecinos creo que hemos cumplido nuestras obligaciones como ciudadanos de pagar nuestros impuestos, pagar nuestra cuota, estar al día, el año pasado nos dieron la orden de arriba de todos escriturar, escrituramos, o sea, somos propietarios, pero para subirnos al techo y arrancarnos la membrana sin autorización, digamos, nadie vino y nos dijo, miren que les vamos a sacar la membrana, o vamos a seguir ciertos procedimientos, seguir tantos pasos, qué material van a usar, nada, esto nos enteramos después que se nos llovía la casa, y nos parece sumamente injusto, o sea, nosotros queremos respuestas, eso es, porque tenemos, hemos pasado por todas las emociones, angustia, tristeza, desesperación, deber perder nuestras cosas, y que nadie venga ni siquiera a decir, bueno, disculpen, nos equivocamos, fue un error, pero ni siquiera eso. Tomando en cuenta que son propietarios, y de alguna forma recién ustedes manifestaban que fue un atropello por parte del Ministerio de Vivienda, que se esté, primero, adjudicando algunas viviendas al plan Juntos, y después el tema del arreglo de los techos, que tampoco fueron consultados, de realizar acciones judiciales, obviamente por los daños que ha generado todo esto. Y sí, lo estamos manejando, claramente, porque nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se nos estropea todo, bueno, gente que se ha perdido de trabajar, que ha tenido complicaciones en su trabajo, o sea, es una situación muy compleja, yo creo que esto no se arregla solo con la reparación de los techos, o sea, de esto último que pasó, esto hay que convencerlo de otra manera.